¿Qué está pasando en las redes sociales? Este alboroto con Messi está creando un verdadero caos, angustia para todos los seguidores del Barcelona. Aparentemente Messi ya dijo, me quiero ir de aquí. Ya mandó un comunicado oficial. Bueno, y la pregunta es, ¿puede irse? Lo que pasa es que, bueno, es complicado, porque él todavía tiene contrato obviamente con Barça, tiene un año, ¿verdad Guti? Sí, claro. Un año. Él había hablado con Ronald Comen, el técnico holandés que reemplazó a Kike Setién, y no había un feeling, digamos, muy positivo de esa conversación. Se nota que han traído quizás a Ronald Comen para ya llegar y empezar un proyecto nuevo. Y yo creo que ya a este punto, en la carrera de Messi, no tiene tanto sentido quedarse para ese periodo de transición, cuando solo te queda quizás tres años al nivel más alto. Y eso es tres años sin una lesión, porque tú nunca sabes lo que puede pasar en el fútbol. Una lesión y se te acaba. Un bajón futbolístico, una lesión. Nunca sabes. Pero, ¿ustedes creen que él se quiere ir porque no le gusta el nuevo técnico o porque ya no se identifica con el equipo? Mira, esto lo dije el otro día, pero lo voy a repetir porque creo que vale la pena. ¿Por qué me cuesta trabajo quizás, no estoy hablando de calidad de jugadores, estoy hablando de ellos como líderes? De liderazgo. ¿Por qué me cuesta trabajo comparar a Messi con Xavi, con Carlos Puyol, con otros grandes del Barça? Es que Messi representa a Messi. Quizás Messi nunca realmente ha representado a Barcelona y quizás muchos, muchos están en desacuerdo conmigo, pero para mí esta situación lo ha comprobado. Y eso no está de mal, él se lo merece porque él es quizás uno de los cinco o tres mejores jugadores de todos los tiempos. Quizás el mejor. Pero, Vengami, ¿tú piensas que si Messi se va, los fans se van a retirar de Barcelona? Yo creo que mucho. Yo lo primero que pienso es que esto sería un golpe no solo a Barcelona, sino a la Liga Española. Claro. Ya perdés a Cristiano, ahora pierdes a Messi. Pero quiero destacar que es un burofaz. Lo primero que podemos decir sobre un burofaz es un servicio que permite realizar envíos urgentes de documentos que pueden requerir una prueba ante terceros. El burofaz es una comunicación con valor probatorio. El contenido enviado como burofaz queda acreditado el texto, el emisor, el destinatario y la fecha de envío. Son muy útiles el burofaz para realizar reclamaciones, renovar o poner fin a un contrato. Como por ejemplo, si un inquilino le envió un burofaz al propietario diciendo que abandonará el piso en un día determinado, esta comunicación servirá después como una prueba ante una posible demanda en el futuro por parte del casero. Entonces lo que está tratando de hacer Messi es quizás liberarse del contrato que él tiene ahora mismo. Sí, pero ¿qué dice Barcelona? Usted podía enviar esto hasta el 30 de junio, pero ¿qué pasó en esa fecha? Ya es muy tarde. No, en esa fecha estábamos en pandemia. En pandemia, sí. Como se prorrogó la temporada, entonces Messi envía esto. ¿Qué pasa ahora? El Barcelona dice, ah bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a pagar 700 millones, ¿qué vale tu cláusula? Entonces, ¿qué causa aquí? Se viene una parte de la novela donde dice Barcelona, ah bueno, si me pagan 700 millones te vas, si no, no te vas. ¿Qué causa esto? Que se reviente más la parte de Barcelona. ¿Qué piden en España? Que se vaya Bartomeu. Mi pregunta es, se va Bartomeu. Llega un amigo de Messi. ¿Seguimos el mismo círculo vicioso? Sí, este noviazgo que ya se ha vuelto tóxico. ¿Y qué dice Ronald Koeman de la conversación? Jugador que no quiere estar en Barcelona, que no esté. Que no esté, hay que empezar. De acuerdo, porque si él ya expresó que se quiere ir, entonces no va a dar el 100%, no va a estar ahí el 100%. Y que el ambiente con los compañeros, y hay una serie de cosas. Él, Messi, todavía estaba dando el 100% en la cancha, pero como líder yo creo que él ya no estaba ahí completamente. Pero es que yo creo que... Desde el partido contra Roma. La relación de Messi se reventó con los directivos porque Messi, bueno, aunque no es, pero es voz populi. Sí. Messi hizo salir a jugadores como Zlatan Ibrahimovic, el mismo Coutinho, los colombianos Jerry Mina y Jason Murillo. Sí. Y jugadores que no llegaban a hacerle pleitesía a Messi, los hacía ir del equipo. Sí. Y su ahí, ¿sabes a quién? Al mismo a Vidal. Cuando a Vidal le dio el cáncer. Dijo estas palabras. A Vidal, Erika Vidal. Dijo estas palabras. Aquí no tenés, esto no es un hospital, aquí jugamos fútbol. Entonces, ¿esto qué causa? Messi dijo eso públicamente. No público, pero en una conversación... Grabada. Que se confirmó todo. Mi pregunta es, ¿por qué se va Vidal ahora y después se va Messi? La relación con Vidal nunca fue buena. Con Bartomeu nunca ha sido buena. Sí. El problema con Messi es que Messi, como decía Mateo ahorita, Barcelona es Barcelona y Messi es Messi. ¿Qué pasaba que comparaban con Messi? Messi es un jugador no líder, porque por ejemplo, hablemos del líder, Maradona. Se echaba al equipo al hombro el solo. Sí. Mira lo que hizo solito en Ápoles. En el Mundial de 86, el solo. Y decía Abel que Bilardo convirtió en equipo para Maradona. Mi pregunta es, ¿Messi en algún momento Argentina ha sido solo Messi? Porque los jugadores que no le dan el balón a Messi se van de la selección. O mira lo que ha pasado con Dybala, que todavía no se explica por qué no juega Dybala. Entonces dice un comentario, como que no es que le tiene miedo. Pero tú sabes que yo pienso que a lo mejor lo mejor que le puede pasar a Barcelona es que se vaya Messi. Pero también para Messi. Es lo mejor para los dos lados. Pero parece que ya este matrimonio ya no da más. El problema también comienza cuando el señor Koeman le dice a Luis Suárez, ¿Sabes qué, señor Luis? Usted no sigue con nosotros. Le estás quitando, como que eso fue la cerecita. Y ellos son llaves. Llave, Messi y Suárez. Es más, se dice que Messi no, que Suárez también es un poquito del sindicato ese. De que el jugador que ellos no le gustan, lo hacen ir del equipo. No, Suárez es un poquito un bully, por ejemplo. Lo creo, lo creo. Fue capaz de morderla. La oreja a alguien. Todavía más allá. Ah, no, fue el hombro. El hombre. El hombro. No, no. La oreja fue Tyson. Estaba pensando Mike Tyson. Mike Tyson, sí. Sí, él le mordió a... Por ahí, por ahí. A Kylini, el italiano. Yo me acuerdo de ese día. Y otro cuando estaban allá. Mira que lo mejor que nos pudo pasar en Liverpool fue que Suárez se fuera. Pero espera, entonces Suárez es un poquito de un bully y no está hablando de lo que él hace en la cancha, está hablando de su comportamiento en los entrenamientos. Por ejemplo, cuando Neymar estaba en Barcelona, cada rato salía un video de Suárez y Neymar peleando en los entrenamientos porque Suárez le hacía una maldad y se volaba de él. Porque le pateaba la bola. Le pateaba la bola. Entonces él y Messi era un poquito como los dos niños chachos ahí en el recreo que... O sea, como cuando tú ves esas películas de las cárceles. Ajá. Y Messi es el capo. El capo. Y Suárez le aguanta la bolsilla. El bolsillo. El bolsillo. Yo expliqué eso, ¿verdad? La bolsilla es la esposa del bolsillo. Ah, perdón. No, el bolsillo, el bolsillo. Porque en la cárcel, cuando hay un capo, la gente le agarra los bolsillos para básicamente mostrar que ellos son los socios. Ah, los socios. No los novios, no. Díganos novios. Quizás no novios, pero a veces tiene un aspecto también sexual. Pero entonces yo quiero decir, yo quiero hacer una pregunta aquí al panel. ¿Qué liga ganaría con la llegada de Messi? Sí. Porque, por ejemplo... Todas. Todas. La Liga de España pierde mucho. Yo lo que siento es que Messi se quiere ir a Italia. Yo lo que siento es que yo a Messi lo estoy viendo... Porque Ronaldo está allí, la competencia... ¿Quién sabe si los italianos dicen, ya está bueno los españoles, vamos a liderar esto? Es que en Italia, en un equipo como Inter, con el respeto de los nero azuros, la verdad no lo veo. No, no lo veo como... Yo no estoy de acuerdo. Por fútbol, por fútbol yo lo veo más en el City. Sí. Por fútbol. Es que son dos conversaciones. No, si tú analizas todos los equipos, yo no creo que hay una situación perfecta para Messi, ¿ok? Y quizás por eso no ha tomado esta decisión hasta ahora. Porque no hay un equipo que tiene una situación ideal. Entonces, si tú dividas los factores, si tú hablas de la parte personal y la parte de la ciudad y la cultura del equipo y la historia de un equipo, yo le pongo a Inter, porque Milán, tremendo ciudad para negocio. Total. O sea, una ciudad donde su familia se va a sentir cómodo. Perfecto, sí. Donde, no sé, yo creo que Milán sería... o París. Pero lo que pasa es que yo no creo que Messi cuadra con esos dos técnicos, ni con el técnico de París, de Tuchel, Tuchel. Que está en el aire. O Conte de Inter, él no cuadra ahí con el estilo. Pero si estamos hablando completamente de fútbol, yo creo que el City... Oye, pero no podría pasar lo mismo que pasó con Maradona, que se fue a un equipo... No, no, no. Que estaba medio, tú sabes, caído. Yo creo que Messi es muy vedette para eso. Sí, pero mira lo que estoy leyendo. Y tienes que pensar el momento en que estaba Maradona cuando pasó esto. ¿Qué edad tenía cuando se fue a Napoli? ¿Qué edad tenía? Estaba mucho más joven. Estaba en sus mejores años y tenía un problema de la coca en Barça.